¿Qué es la movilidad laboral en América Latina y del Caribe? La movilidad laboral en América Latina y del Caribe es un tema de agenda para los gobiernos, un tema importante, que tenemos indicaciones de un crecimiento importante, principalmente de lo que llamamos la migración sur-sur. Como sabemos, ante la crisis económica en Estados Unidos y en Europa, que eran lugares tradicionales de destino para América Latina y el Caribe, desde los años 2008-2009 con la crisis, esto provoca un direccionamiento de la migración sur-sur, lo que significa que la migración laboral en los últimos años ha disminuido hacia los lugares tradicionales, como Estados Unidos, Canadá, Europa, particularmente España, y ha incrementado en el contexto sur-sur. Llamamos la migración sur-sur como migración entre países vecinos, migración entre países con un nivel de desarrollo muy similar. Así que tenemos un incremento, porque también se ve, este aspecto se ve reforzado con el crecimiento de algunas economías en América del Sur. Entonces eso provoca mayor demanda de algunos países, principalmente por trabajadores y trabajadoras migrantes. Es difícil decir cuáles son los países latinoamericanos que tienen más talento global, porque en definitiva eso se refiere a la situación de sus economías y al desarrollo de sus sistemas educativos. Por mucho tiempo Uruguay, Argentina, Chile, tuvieron sistemas educativos muy importantes y por lo tanto produjeron un montón de profesionales y técnicos muy altos. América Latina tiene una gran cantidad de profesionales, técnicos, expertos, que están dando vueltas por el mundo y que fundamentalmente están en Estados Unidos y en Europa. A ver, se está discutiendo la movilidad laboral, la movilidad de personas en diferentes foros. En América en general, en el continente americano, tenemos diferentes instancias que ven la movilidad humana. Algunas son de tipo más formal, menos formal. Por ejemplo, le comento, aquí en América del Sur está la Conferencia Subamericana sobre Migración. En Centroamérica, el Caribe y Norteamérica está la Conferencia Regional sobre Migración, que son foros que no son vinculantes, no son obligatorios para los países, pero que atienden los países justamente para analizar los retos y las oportunidades de la movilidad laboral. Las partes positivas, lo negativo, cómo mejorarlo. Pero no hay un convenio, no hay un tratado, como son los tratados o convenios de Naciones Unidas, que son obligatorios. En ese sentido, pues sí hay algunos instrumentos a nivel internacional, pero a nivel de Latinoamérica y del Caribe se está en procesos de discusión, de acercamiento. No hay todavía una política regional de integración que vea, que valore adecuadamente la migración, la movilidad de talentos y por lo tanto se pierden muchas oportunidades en América Latina por mucha gente que sale al exterior cuando podría estar ocupando puestos importantes o contribuyentes al desarrollo de la región. Hay que impulsar a nivel de los países, para empezar, sistemas de desarrollo tecnológico, investigación e innovación importantes para que puedan atraer a muchos talentos que están afuera. Yo creo que sería muy importante que todos los países tuvieran su programa, sus lineamientos, su estrategia de cómo lidiar con la movilidad internacional de talentos y cómo hacerlo además desde una perspectiva regional. La migración, desde el punto de vista, la migración internacional como un mecanismo para promover el desarrollo en términos de circulación de talentos es algo relativamente nuevo en los foros internacionales. De hecho, ha existido por mucho tiempo. O sea, la diferencia ahorita es que se está tratando de regular, de facilitar, de hacer entender a los países que esta migración de talentos, esta circulación de talentos debe promoverse, porque ha existido por mucho tiempo. De hecho, la connotación que ha tenido por muchos años ha sido una connotación negativa. Los países de origen, principalmente en América Latina, en África, hablamos, se ha hablado por muchos años de la fuga de talentos, de la fuga de cerebros como algo negativo y que es la realidad. Lo que se está hablando ahora justamente es darle vuelta a ese aspecto negativo y darle vuelta a lo positivo y convertir la fuga de talentos en la circulación de talentos. Entonces, aquí lo que hablamos es de ver cómo estas personas calificadas, altamente calificadas, que están trabajando en países desarrollados, puede retornar, no necesariamente de manera permanente, pero puede haber un retorno temporal o incluso virtual con la tecnología que hay ahora y lograr capitalizar todos esos nuevos conocimientos, esas nuevas experiencias, esos talentos en las economías de origen. De manera que esto que le llamamos ahora circulación de talentos se está convirtiendo en algo que los países están entendiendo que debe haber política, debe haber legislación que facilite esta circulación. Y hablamos no solamente de circulación de talentos, hablamos también de la atracción de inversiones y atracción de capitales entre los países. En el mundo globalizado estamos hablando de que fácilmente hay movilidad de capitales, fácilmente hay movilidad de bienes, pero la movilidad de las personas sigue siendo muy complicada, con muchos procedimientos, con muchas legislaciones, con muchas trabas, con mucha burocracia. Entonces, todo esto que se está hablando ahorita de la circulación de talentos tiene que ver también con la reforma de legislación, con el cambio de políticas, de manera que los países entiendan que hay un ganar-ganar. En todo esto de la circulación de talentos hay un ganar para el migrante que se moviliza, que aprende, que está en otras culturas y que puede traer esos conocimientos a su lugar de origen. Y también hay un ganar para el país de destino y para el país de origen. La migración es un derecho, es una posibilidad, es una opción. Si bien es cierto el contexto de muchos medios de comunicación en muchos países nos ponen a la migración con una perspectiva un poco negativa, pero también estos foros han logrado avanzar en conceptualizar la migración en otra dimensión, en una dimensión, viendo también los problemas que tiene y los retos que tiene, pero concretamente en cómo facilitar la movilidad de las personas. Los trabajadores y trabajadoras migrantes significan un aporte fundamental, primero, para los países de destino. Como sabemos, hay países que requieren de esta mano de obra migrante para poder mantener, sostener sus economías y para hacer crecer ciertos sectores. La mano de obra migrante, particularmente en América Latina, es fundamental en sectores de servicios, en el sector turismo, en el sector de construcción, en el empleo doméstico. O sea, estamos hablando de algunas categorías, tal vez no calificadas, pero que significan un aporte fundamental para los países de destino. Pero no olvidemos también el aporte que significa para los países de origen. Estos migrantes, trabajando fuera, tienen la posibilidad de enviar remesas a sus países de origen y por medio de estas remesas se ayuda a contribuir con el combate a la pobreza. Son familias que reciben remesas y pueden utilizar estas remesas para mejorar su acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. En ese momento estoy participando en este curso, taller sobre movilidad internacional para la atracción del talento, el emprendedurismo y la inversión, que me parece fundamental. Y creo que este aporte que está dando el gobierno español a través de la cooperación española y a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es fundamental convocar en este foro a 15, 20 personas de gobiernos de América Latina por tres días, tres días y medio para hablar, discutir todos los retos que representa la atracción de la mano de obra internacional. Justamente creemos que este aporte que está haciendo la cooperación española a América Latina es fundamental porque no es común hablar sobre este tema entre los gobiernos. Es un tema relativamente nuevo cómo los gobiernos afrontan este nuevo reto de la movilidad de talentos. Como decía anteriormente, esta movilidad ha existido por muchos años, no es nada nueva. Lo que sí es nuevo es pensarlo desde un punto de vista de políticas, cómo los gobiernos pueden facilitar, cómo se pueden sentar alrededor de una mesa dos o tres gobiernos o dentro de estos foros regionales para que puedan plantearse los retos y las facilidades, los cambios, las políticas, las legislaciones y las actividades que permitan una movilidad de mano de obra altamente calificada que va en beneficio de los migrantes, de sus familias, de sus países de origen y de los países de destino. Gracias. 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 Gracias.